Siguiente información, una camioneta denunciada como robada ayer en horas de la madrugada en la zona de Piquete Cue Limpio fue encontrada por la policía abandonada en la zona, en el barrio Virgen de los Remedios de Calle y San Lorenzo. Esta camioneta, según el propietario, estaba frente a una casa quinta que caminó a Piquete Cue Limpio cuando su hijo salió, porque el hijo es el que estaba manejando, como para buscar la camioneta, ya no encontró, se realizó la denuncia respectiva, lógicamente, ante la Comisaría Novena de Limpio y anoche se encontró en la zona de Calle y San Lorenzo y el propietario nos dijo, sin combustible. Probablemente esta camioneta no pudo avanzar porque no contaban con combustible, no sabemos si es lo que robaron, pero no tenía dinero como para comprar el combustible, seguir el camino. Cada día está más complicado tener combustible. Y nos decía el propietario que la camioneta no se forzó nada, probablemente tenían la llave, incluso dijo, dijo, él estaba todavía en la chapa, nada, nada adentro se tocó. Felizmente para el propietario, ¿verdad? Porque se halló muchísimo el señor, dijo. Y fue la propia policía el que encontró, no fueron los vecinos quienes denunciaron, sino ante la llamativa presencia de una camioneta en las cercanías de un supermercado, fue la policía a verificar y efectivamente llamaron a preguntar, ¿qué onda con esta camioneta Nissan Terrano? Y le comunicaron que estaba denunciada como robada. Inmediatamente convocaron a los personales también de las otras agrupaciones, personales, por ejemplo, FOP, antibomba, porque no puede, ocurrió más de una ocasión que se haya colocado bomba dentro de la camioneta, se abre y puede explotar. Entonces, todo el protocolo, se accionó el protocolo en este caso y después se trajo la camioneta en la subcomisaría de calle y se presentó todos los documentos y allí se entregó nuevamente al propietario, que es don Hugo Rojas, que ya lo escuchamos. Sinceramente parece que tiene olor la llave, porque nosotros trajimos la llave ahora, pero está todo abierto. Está todo abierto. Ahí está ahora todo abierto, pero nosotros trajimos nomás la llave en la camioneta y hicimos arranco. Arranco, sí. Pero se terminó el combustible. Y ahora nosotros cargamos también el combustible ahora. ¿Y adentro nada se tocó? ¿Se tocó algo? Y nada. Nada. Nada se tocó. ¿Y qué hora más o menos se robó esta madrugada? Y a las 2 y cuarto. De la madrugada. De la mañana. O sea, de limpio vinieron y dejaron acá en la zona de calle. Y sí, de limpio, de limpio. Y yo estaba en casa y yo creí que ya se estaba desarmado todo. Yo pienso eso. Sí, ¿verdad? Sí, por las informaciones. Sí, sí. Pero que bueno, se recuperó íntegramente de la camioneta. Sí, perfecto está. Enterito está. ¿No tenía alarma? No, no tiene. No tiene. ¿Sebrando a partir de ahora a pensar el doble? Sí, a lo mejor ya le voy a poner. ¿Verdad? Eh, dio aviso del personal policial que se encontraba en la cercanía del supermercado. Punto de cierre, punto de cobertura. Eh, divisó una camioneta que se estacionó de forma sospechosa. El mismo fue a verificar el número de placas. Fue a ver el sistema y se constató que estaba denunciado como robado. La comisaría de limpio esta madrugada. Posteriormente, ese procedimiento de rigor se convocó al personal de la FOPES, antibombas, se convocó al personal criminalístico, automotores. Se hizo la inspección vehicular y en este momento estamos en contacto ya con la fiscalía para ver la situación del robado. La camioneta, o sea, el patrullero fue el que encontró, no es que vecinos denunciaron. No, no, el patrullero. Sí. El patrullero. El patrullero que estamos realizando, eh, todos los días por la fiesta que se acerca, estamos realizando controles más intensos en la zona. ¡Gracias!